Esta es la llave de tu oficina Que es mi casa Tu caso Seguro de Anteto Si, seguro de Anteto Señor Daniel Durán Señor Bienvenido encaminado caballero Casi por la colita Por la colita en el carro de Charlin Vamos a tromper retroceso este programa Por que no Este es el segundo programa que empieza el retroceso Pero también empecé el de El de que? Mira pero que moderno es este carro de Charlin Estamos en North Hollywood Hollywood del Norte Hace cuanto tiempo te viniste para Los Ángeles No? Hace 2 años ya 2 años que me mudé Para Por que te viniste para Los Ángeles? Es la ciudad de los directores Coño? No estoy con grosería No estoy con grosería Esto es Legal Life papá Ah esta chévere esta bueno Mira la ciudad de Los Ángeles Por que? Porque fue una ciudad en la que En la que me dio una oportunidad de trabajar De Yo hice una película hace par de años En Canadá Y desde que Incluso antes de filmarla en el proceso de preproducción Me Me encontré como que tenía que venir para acá Porque todo el equipo era acá Porque los productores estaban acá Porque las reuniones se hacen aquí Y Al principio era como que Bueno viajo de Miami Me vengo acá Me reúno y me devuelvo no? Después de la película Tuve que editar acá Y pasar mucho tiempo acá Como se llama la película? Se llama Brave Town Hay algo por ahí de la película en YouTube? Algo si? Ya Si estamos justo esta semana Empezamos la película Ah esa es la película La que me enseñaste los trailers? La que te enseñaste los trailers Bueno entonces vamos a empezar este programa Como empezamos para atrás Vamos a empezar este programa Atrás para adelante En vez de empezar con el principio de su historia Aquí en el encaminado Desde Los Angeles en Hollywood Esto es lo primero que han agregado a Daniel Durán Para que las personas que no se ven en él Sepan más o menos lo que hace este panel Yes! Trailer de la película Bye man Mr. Harvest This court has decided You will have to submit To professional counseling Failure to comply Will result in your arrest? Given that you are still a minor Your father has agreed to look after you Is that understood? Yes your honor Welcome What would you like to talk about? Being here is completely unnecessary What if your being here is necessary for others? Nobody's ever been there for me Why would I be there for anybody else? Hey what's up? I'm Tony You like dancing? My sister's the dance team captain You should come check them out sometime They're not very good though I think there's a reason why You won't get close to anybody What happened with your mother back home? You want to hear about something? I didn't even want to have you I always knew I didn't matter to her Josh, it isn't your fault You gotta understand that man Is it true that you DJed for the dance team the other night? Yeah Yeah it is Why did you do that? Everyone's making fun of them Do you mind if I step in real quick? It's just sad man Why would you do that if nobody's ever done anything for you? You know I liked it better when you were smiling Do you wanna see something interesting? Yeah Those medals? Yeah What do you know about the people here? I know everyone's lost someone to war But no one ever wants to talk about it Is that one of your friends? Yeah You lose them in the war? People here like to pretend their loved ones are still alive I'm going through all these photos of Mary's brother Mary is his best friend He promised he would take care of my boy That man is a liar He took Robert away from us You have no clue Why would you promise to protect somebody when you know you can't keep that? I have to live with that I'm not gonna give up on us so easily I'm really glad you're here Let's give this town something to talk about This is how you bring me back to life This is what it's like when we collide You caring about other people, it's amazing Mira Daniel, felicitaciones por esos trailers de esa película Gracias, brother Yo creo, no estamos seguros, pero yo creo que eres el primero venezolano que ha hecho una película en Hollywood Editada aquí en Hollywood Brother, no he hecho ese estudio, sabes, no he hecho ese research de ver si es así No he escuchado de otro que haya hecho por lo menos Creo que soy el primero en dirigir a una actriz dos veces nominada al Oscar como Laura Dern Que la vieron en el trailer O actores de ese calibre Sí creo que son El muchacho de la película también tuvo unas participaciones interesantes en otras películas, ¿verdad? Sí, bueno, varios de ellos Lucas Thiel, el protagonista Él es, no sé si viste X-Men First Class Y la X-Men, la última que salió, que no me acuerdo el nombre de la última, la última X-Men que salió Él es uno de los X-Men Ok También ha hecho películas como Hannah Montana con Miley Cyrus, Hannah Montana Movie Walk the Line, que es la película de Johnny Cash Ok Él me ha hecho muchas, muchas, muchas películas Eh, George Lomel, que es el que hace, el de Consejero El tipo, el tipo ha hecho películas como Transformers, como... O sea, pura crema innata Sí, sí O sea, te viniste para Hollywood, para Los Ángeles ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu plan? ¿Qué...? O sea, era tu sueño hacer películas, o sea, porque... Sí, sí, hombre Para las personas, que digo, que están viendo este encaminado El señor Daniel Durán, director de videos Este, ya vamos a hablar de sus videos, pero llegó a Hollywood Este, acaba de hacer su película, que va a ser estrenada en un mes exactamente Nos está dando la primicia del trailer Aquí nosotros estamos encaminados... Aquí nosotros estamos encaminados, solo buscando gente de primicia Y gente trabajadora que está haciendo cosas en pro Y nos dan la, la noticia aquí como quien dice Así mismo, si quieren dar la vuelta, aquí para que nos tiremos para Hollywood Porque estamos, estamos yendo... Estamos en el netico, ¿no? Estamos yendo a los Golguitos, que cool, que también no son chévere, pero... Pero... Sí, vamos a dar la vuelta más allá Aquí estamos en ese tema Mientras damos la vuelta, dinos, para las personas que quieran saber un poco más de tu carrera Si alguien tiene que saber de Daniel Durán, qué video tienes que decirle... Bueno, ¿se recuerdan de este video? Eso lo hice yo Wow, son varios, este... Sí, hablamos de los primeros que... Que marcaron... Que marcaron como que un sello... Importante, hice un video en Venezuela que se llamaba Blablabla Que era con The Chini Nacho Hice Niña Bonita, que fue ese hit grandísimo de Chini Nacho Hice... Vamos poco a poco Vamos a ver un poquito de Blablabla Para que sepan de qué trabajo estamos hablando del señor Daniel Durán desde Los Ángeles ¡Boom! Hasta cuando te hago Blablabla Dices que me quieres y después te vas con tu corazón Te vas a ser como tú y sigues como tu Blablabla Hasta cuando te hago Blablabla Dices que me quieres y después te vas con tu corazón Te vas a ser como tú y sigues como tu Blablabla Los Paco no perdona No, no, pero es que me da risa porque es que generalmente todo el mundo que se monta en el cabinado los asustan Es que yo lo manejo muy bien De verdad Para empezar Para empezar yo lo manejo muy bien No sé por qué me... O sea, no sé por qué se me ocurrió hacer el programa en un carro Porque también lo pude haber hecho en una silla, ¿entiendes? Y ya, y borro, es decir Y nadie corre riesgo El otro día también me estuvieron diciendo No, que ese programa que haces tú es copia de un programa que se llama The Boxing No sé qué No, ese man que hace, el pana de Cypress que hace el programa Fuma en el carro pero no mueve en el carro O sea, aquí la cuestión es esta, ¿eh? El riesgo El riesgo de la vida de la persona que está aquí al lado Claro, claro, claro Después que vimos este día el Blablabla Y me ibas diciendo por dónde vamos, que ya estamos vía Hollywood ¿Tú crees que te abrió el camino o ya tú venías trabajando? Tú vienes de Puma TV O sea, tú vienes del rap Claro Porque tú el primer... A la derecha A la derecha Si yo no me equivoco El primer programa de rap que se hizo en Venezuela En el canal Puma TV Lo hizo este caballero que está aquí Y se llama Rap and Jan Que él dijo que no había nada en YouTube Pero yo sé que vamos a buscar algo de Rap and Jan en YouTube Y lo vamos a poner ahorita Porque ustedes vean De dónde viene este man Amigo de Bosta Amigo de Rusomán Conectado con La Corte Con Doble Filo Con Hijos de la Calle Con A.5 Exactamente Esa es tu generación y tu época Claro, me estás diciendo videojuro No, no No es videojuro Se te cayó la segura a ti solo pues Pero escúchame Después que haces todo eso con esta gente Tu primer video grande se puede decir que fue el Blablabla No, no, no Yo hice Yo trabajé con Ricky Martin primero Ok, también Hiciste su DVD, ¿no? Hice todo lo que fue el behind the scenes documental De la gira Black and White Tour de él Después hice Gilberto Santa Rosa Conteo Regresivo Yo como que empecé trabajando internacionalmente Y después volví a Venezuela a hacer cosas Ok Entonces, ese video de Conteo Regresivo Fue número uno en Los Charpes ¿De quién? De Gilberto Santa Rosa Conteo Regresivo El Conteo Regresivo Dirigido por ti Dirigido por mí Vamos a ver el Conteo Regresivo Esto va a hacer un picadito de puros videos Porque este man me dijo que No, no te llevas la puerta del bar ¿Cuánto? Cálmate, Ariel, cálmate Escúchame ¿Cuántos videos has hecho en tu carrera? No sabes más o menos No sé, no sé 50, 70, 80 Yo creo que más 100 El nombre de los 100 videos Vale, vamos con Conteo Regresivo De Gilberto Santa Rosa ¡Rescate que estoy encadinao! Puff Aquí empezó el Conteo Regresivo Regresivo Tú te vas, yo me voy Los vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el Conteo Regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy Los vamos los dos Con la voz de 4, conducé la Paleste, ¿verdad? Sí, fue allá Dale, 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 dale a los dos ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Sí, métete la autopista Es el 134 Métete en esa que dice No, para Sagena no es, weón Estamos esperando gola ¿Sabes qué? Es la 101 Dale allá de ahí 01 West ¿Son cosas mías No está haciendo calor? Está haciendo calor Sí, pero Acondicionado Y borrón Este Después que vimos este video El señor Gilberto Santa Rosa Trabajaste con Ricky Martin Trabajaste con Gilberto Santa Rosa Antes de que fuera famoso en Venezuela Porque te hiciste famoso con En Venezuela con estos videos Pero ya tenías Trabajaste con Gilberto Santa Rosa Y antes que Ricky Martin Que fueran famosos No, ya eran famosos No, 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 tú Yo te entendí, te entendí No, 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 no No, no, tampoco así Tampoco así Con esos pájaros No me van a decir que Antes que Gilberto Santa Rosa No te fué famoso ¿Cómo llegaste a trabajar con Gilberto Santa Rosa? Bueno, fue a raíz de De lo que trabajé con Ricky Como era la misma disquera, era Sony Sony Eso fue como que Terminé en septiembre La gira de Black and White Tour Y en octubre Me estaban diciendo para hacer el video de Gilberto Era la primera vez que yo escribía Porque cuando funcionan las disqueras Es que tú Tú te dicen Mira, tenemos Tenemos un Una canción Esta es la canción Ok Y queremos que Que haga Que escribas una idea para este video Y escriben varios directores Pero tú trabajabas para Sony Como tal No, no, no Sony contrata Sony tiene un artista Y el artista tiene que hacer un video Llama a diferentes directores Para acá Llama a diferentes directores Y estos directores Tienen que escribir ideas Para Entre esas ideas La que más guste Licitan Básicamente Es una licitación Básicamente Entonces Por petición O sea, te la piden Una licitación Pedida Entonces Tú escribes Y si el artista Y la disquera Se sienten cómodos Con ese tratamiento Que estás mandando Con ese guión Están en el trabajo Y yo lo que menos esperaba Que el primer tratamiento Que yo escribiera Me lo iban a dar Ahorita me das tu correo Para ver si te mando con las licitaciones Dale si fuera De petición Ha dicho que tú haces Si dicen pues Pero en fin Escúchame ¿Qué pasó? Que la llave de este carro ¿Dónde está? ¿Por qué? Si no tenemos la llave se apaga Se va a apagar el carro ¿En cualquier momento? En cualquier momento De verdad Sí Ese que sonó fe Ey, estás robándose la llave Sí Wow Escúchame Bueno, mientras se para el carro Bueno, si se para el carro Hacemos el programa como de box Parado Y ya, listo Escúchame, Daniel Este... Escúchame Trabajaste con estos manes Y ahora Después hiciste el bla bla Y después de eso ¿Qué fue lo que vino? ¿Cuáles fueron los videos Que siguieron repuntando en Venezuela? Bueno, hice el hacha De Franco y Oscarcito En esa época A ti te va a caer Hice Un great hit De canción y de video Marcó una temporada, ¿no? Una temporada, sí Amigo de Franco y Oscarcito Amigo toda la vida, sí Amigo toda la vida Grandes panas Panas que creyeron siempre en mí De derecho Fueron los primeros Con los que trabajé Después de volver a Venezuela ¿Ustedes han visto el video del hacha? ¿No? Sí, capaz ¿Quién sabe? Vamos a verlo para que Para que sepan un clásico venezolano De un great hit Que se pegó allá Con el partner Franco Y el Oscarcito ¡Rescata! ¡Boom! Te gusta 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 Te va a caer el hacha Porque tú eres una sexy muchacha Eres una sexy muchacha Eres una sexy muchacha Por eso a ti te va a caer el hacha Claqueta Tremendo video, hermano Está bueno, ¿no? Te lanzaste, te la creaste Está viejo, pero está bueno Está viejo, pero está bueno Y los vestiste de detectives y tal Sí, los tiramos una de comedia ¿Eres conceptual en tu video? Sí, bueno, sí No sé si he perdido algo de eso Antes me tripeaba mucho más crear un concepto Y manejaba mucho más la comedia que hoy en día ¿Ahora vas para el performance de una vez? ¿Ahora? ¿Aile y buena fotografía? Depende, depende No, creo que sí, depende del artista Depende de lo que el artista quiera O sea, creo que ahorita escucho más al artista Que antes Lo que él quiera Sí, antes era más caprichoso En que era mi concepto Y lo que yo quería Y si no Y si no es lo que yo quería Tal vez no trabajaba contigo Hoy en día creo que tengo la apertura Y la madurez, digámoslo así De entender lo que necesita la otra persona Y no necesariamente plasmar mi visión como director ¿Y no te parece que tú llegaste hasta aquí Con tu visión Y ahorita darle la libertad al artista Hace que se convierta solamente en un trabajo Y no en seguir tus escalones de lo que tú Porque capaz la gente llega a ti Porque quiere hacer algo de tu criterio Sí, pero es que creo que es imposible separarme de mí Yo soy yo Yo estoy ahí, estoy filmando Yo creo que además es un tema de cómo colaborar Con la etapa de la carrera de artista Con mi visión Ok Entonces yo creo que eso Eso lo hace interesante Porque antes era mucho más fácil O sea, hacer lo que yo quiero Que me dé la gana Y era como mis reglas Y el no tener ningún tipo de complicaciones O contraparte Lo hacía muy sencillo Hoy en día hay Ey, necesitamos Estamos en este momento de nuestra carrera Claro ¿Qué puedes aportar? ¿Te parece que es un trabajo del director? ¿O te parece que es un trabajo de un director comprometido con el concepto del artista? Porque generalmente cuando un manager llama a un director El trabajo del director es decir, hacer un video No decirte Ey, yo te recomiendo que a tu artista le va mejor en este momento de su carrera esto Son dos trabajos en uno Yo creo que si te llaman para hacer un video No puedes olvidarte que el video musical es una pieza promocional para el artista en ese momento Que básicamente es un comercial de una canción Eso es lo que es el video ¿Qué comercial de una canción, después de lo que me has comentado, te parece que ha sido efectivo? Que dice, mira, cuando yo hice este video para este artista Dio en el punto Hay dos videos que me gustan mucho Los dos últimos que he hecho Uno es Mal de Amor de Charlize Ay, Mal de Amor Vamos a ver un poquito de Mal de Amor para que... Pero antes de que lo veamos ¿Por qué piensas que fue efectivo ese video? Porque tienes 5 millones de visitas Tienes 5 millones de visitas para... 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 Era... Era... El poner a una artista nueva en el mercado Y era... Y era... Acotando que a esa artista la besas porque es tu esposa, ¿no? La conozco bien La conozco bien Y es más complicado eso, ¿no? Porque conocía... Más que me pidieran o saber en qué etapa estaba esa artista en un momento determinado de esta carrera Que era una nueva etapa en su carrera Porque ella realmente se dedicaba a actuar durante todo este tiempo Y ahora está... Cantando... Eh... Era más complicado porque tenía... Demasiada información Demasiada... Tanta información Que no era tan cool, ¿no entiendes? Que no era tan chévere tenerla Entonces... Era complicado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mal de amor Ay, ay, ay Mal de amor Ay, mal de amor Quedas poquito y mucho, guárdame el amor Que te sobra para dar el resto de mi amor Mal de amor, quedas poquito a poco Guárdame el amor, que te queda para ser Tu dueña, guárdame el amor Ay, 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 vaya mi amor Ay, 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 vaya mi amor Ay, vaya mi amor, quedas poquito a poco Guárdame el amor, que te queda para ser Y hay otro video que es Tú Me Quemas, de Chino y Nacho, que marcó después de yo haber trabajado mucho. Tú me quemas, me quemas. Pero tú eres una rocola, tú eres una corneta con eso. Tú eres una rocola. La tipa esa te está haciendo una señal con la mano. No, pero aquí estamos reggaetoneando, señor, disculpe. Tú Me Quemas marcó una etapa mí a mí misma de lo que yo había venido haciendo con un artista particular que era Chino y Nacho durante muchos años, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos seis, siete videos, no recuerdo cuántos, y hayamos manejado un estilo bastante definido y como el romper y decir crecimos, hemos madurado, hagamos algo diferente. Y Tú Me Quemas también creo que tiene ese sabor, ese rollo distinto que hace efectiva la pieza junto con la canción. Vamos a ver un poquito de Tú Me Quemas para ver qué es lo que tanto está hablando Daniel Durán de la efectividad. Chequemos ahí encaminado. Te quema, te quema, te quema, te quema. Tú me calienta el cuerpo entero, me pones como loco, por ti me pongo mal. Mujer, me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, esto no va a parar. Me suba la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor, no ayuda de que tu actadura y sí que tiene sabor. Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor, tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando que suba la temperatura. Ay, sí, que solo se lo han cabinado, no, aquí se corre peligro, entiendes. Sí, sí, sí. Aquí es multa, puede pasar un accidente. Gracias a vos no he chocado ningún carro. Ahorita estamos en el carro, como te digo, de la esposa del señor. Estamos en Los Ángeles, los esponsores están en Miami, estamos todavía en la logística. Pero bueno, señor de películas, de videos, estás aquí en Los Ángeles, estuviste un tiempo viviendo en Miami. ¿Cómo se llama tu mamá? Ercilia. ¿Ercilia? Sí. Señora Ercilia, yo quiero decirle, señora Ercilia, que él me echa un cuento de por qué él se vino a Estados Unidos, y creo que fue muy acertada en hacerlo, ¿oyó? La felicito por eso porque tiene un hijo talentoso. Punto y aparte. ¿Qué quiere Daniel Durán después que tiene su productora, tiene éxito, tiene fama, tiene reconocimiento? ¿En qué anda? ¿Qué va a hacer? Mira, estoy disfrutando un poco todos estos años que ha sido mucho trabajo, de mucha dedicación, mucho sacrificio y compromiso. Estoy empezando a disfrutarlo, el proceso un poco más. Estoy, hay muchos planes, hay muchos sueños, hay muchas ganas, hay ganas de ser mejor, ganas de aprender mucho más. Siento que sigo aprendiendo, sigo viviendo y aprendiendo. Y eso es algo que es donde estoy hoy, ¿no? Estoy en el proceso de aprender y disfrutar, de no simplemente pasar por el llegué. ¿Sabes qué? He tomado una decisión. Ando con los Cadillacs. Venezuela, Puerto Rico. Let's go W. Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor. De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza y no están a mi favor. Y es que cada vez que pasas cerca de mí, puedes hacer cambiar mi mundo de color. Pero no estaré siempre aquí esperando por ti, ya que lo nuestro terminó. Me marcharé. Te dejaré el camino libre. Me marcharé. No lo eches a perder otra vez. Me marcharé. Algunas palabras, señor Daniel, que digas para cerrar este encabinado, para la gente que está escuchando, un consejo como tal que tú le puedes dar a las personas que quieran luchar por lo que pueden hacer, aunque no sea un trabajo típico como tal, como ser director o como ser montar bicicleta en los X-Games o como ser un NBA. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas? El primer consejo que le voy a dar es que este programa encabinado solamente tiene una sola persona que lo pueda hacer. No manejen y tengan cinco cámaras al mismo tiempo. No hagan eso. Es el primer consejo. No celular y no manejen. No cámaras y no manejen. Esto es peor que una montaña rusa. Una montaña rusa. O sea, eso no más encabinados. Ya hay uno con éxito. No lo repitan. Ya. No hay competencia. No quiero competencia por ahí. Por el resto hablo en serio. Es que es sencillo. Yo siempre que me hacen esta pregunta creo que repito lo mismo, pero yo lo hago muy simple. Y la manera más simple de verlo es... es... hagan... Bien y no miren a quién. Eso es Miguel Ángel Landa, brother. No tengo eso. Hagan algo por sus sueños. Todos los días. Hagan algo por sus metas. Prepárense. Estudien. Trabajen. Es lo más sencillo sin hacerle daño a nadie. Es lo único que yo les digo. Yo no he hecho nada diferente. Yo no soy extraterrestre. Yo me crié en Venezuela. Estudié en el colegio de Venezuela. Mi primer trabajo fue en Venezuela. Y simplemente tuve la oportunidad y las ganas de buscar algo diferente. Y lo he logrado. Entonces, creo que nos quedamos en la calle. Porque Coturno agarró las llaves del carro. Agarramos las llaves. Pero... hagan algo por sus sueños todos los días, señores. Y este carro es chiquiluqui que prende con botón. No tenemos las llaves. Así nos despedimos porque se nos va a apagar el carro, señores. Este fue el encabinado de Daniel. Charlin, no nos dices las llaves. Vamos por ti también por un encabinado en República Dominicana con Mozart La Para. Así que bueno, ya tú sabes. Nos vemos, señores. Charlin. Charlin. ¿Qué? ¿Tú me puedes cantar algo por teléfono? ¿Por qué? Yo hasta y alante de gente, pues vos pareces una loca en la calle. Te vamos por teléfono. Va a parecer una loca en la calle. Seguro estás moviendo el cuello y moviendo la mano así, ¿verdad? No, 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 ustedes. Te vamos a buscar, te vamos a buscar ahorita. Si se nos apaga el carro, te llamamos para que nos busques tú. No, no, no. Te vamos a buscar. Gracias.